Este sábado la imagen del Cristo de Humildad y Paciencia procesionó por las calles de la capital gaditana dentro del Viacrucis Diocesano. Se desplazaron 95 cargadores que destacaron en la procesión al ser los únicos que portaban su imagen avaral, como es tradicional en San Roque. También fueron numerosos los miembros de la Venerable Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza que participaron en la procesión con su hermana mayor al frente, Amelia del Castillo, quien recordó que han acogido a su hermandad de manera espectacular. Meli detalló cómo han ido transcurriendo estos días hasta que llegó el momento del Viacrucis. La verdad es que las hermandades que están aquí en el convento de Santo Domingo, así como la hermandad de la Soledad, nos han acogido de manera espectacular. De hecho, la imagen del Señor quedó en la casa de hermandad de Soledad, allí se sornó y vinimos en procesión hasta el convento de Santo Domingo. Visitamos todas las capillas de las hermandades que aquí tienen su sede canónica. Y a partir de ahí, pues ya martes, miércoles y jueves, túnimos un tridio extraordinario junto a la hermandad de Nazareno de Medina, con la que hemos compartido todos estos días y han sido luego ya unos días espectaculares de convivencia. También tomaron parte el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo, y el párroco de Santa María Coronada, José Manuel Sánchez Cote. Angulo mostró su satisfacción por el hecho de que San Roque esté presente en un acontecimiento tan importante y por segunda vez, ya que en 2011 fue similar con el Calvario. Otra cosa novedosa que vamos a aportar en este Día Cruz es el estilo de carga, porque todos los pasos que participan van a ir cargados por dentro, menos nosotros que vamos a ir por fuera, a nuestro estilo, y llevaremos las túnicas y eso a las personas, a los visitantes de Cádiz, pues también les va a llamar la atención. El párroco destacó a Canal San Roque que es muy importante que una hermandad de San Roque participe en un aniversario de tal envergadura. Sí, es una catequesis, como tú lo hacías más antes, es una catequesis, la pasión en la calle, pero hay mucho más porque es la pasión de Cristo, son 14 imágenes de la pasión de Cristo, con distintas imágenes de toda la provincia, con distintas cargas en Cádiz, tipo de carga distinta, tipo de a los pasos, una cosa también muy bonita y muy importante también para lo que es una catequesis, lo que es la expresión de la fe, la expresión de la fe popular. El teniente de alcalde, José Antonio Rojas, encabezaba la representación municipal, aunque también asistieron otros ediles de la corporación. Además fueron numerosos los fieles sanroqueños que quisieron sumarse a este acto y que llegaron en tres autobuses fletados para la ocasión. El Cristo de la Caña presidía la sexta estación del Viacrucis, coronación de espinas y partió del Santuario de Nuestra Señora del Rosario sobre las ocho y cuarto para incorporarse al recorrido oficial sobre las nueve y media, cuando las 14 imágenes llegadas de todas las diócesis, más la de la Soledad y el Resucitado, se dirigieron a la Catedral de Cádiz. La vuelta del Cristo de la Caña a la Iglesia de Santo Domingo tuvo lugar sobre las dos de la madrugada.